Hola amigos, hoy quería hablarles de los dinosaurios herbívoros, ya que en estos días un collar fósil de púas blindadas reveló un dinosaurio nunca antes visto. El análisis de un fósil inusual que muestra una serie de púas fusionadas a una costilla reveló que son restos de un anquilosaurio, el más antiguo jamás encontrado y el primero del continente africano. Este descubrimiento se realizó en las montañas del Atlas Medio de Marruecos, en el mismo lugar donde los investigadores del Museo Nacional de Historia del Reino Unido habían descubierto previamente al estegosaurio más antiguo encontrado. Los investigadores nombraron a esta nueva especie Spicomelus afer. Spicomelus significa collar de púas y afer significa de África. Al principio creyeron que era parte de un estegosaurio, ya que lo encontraron en el mismo lugar donde anteriormente habían encontrado un estegosaurio, pero en una inspección más cercana se dieron cuenta de que este fósil era diferente a todo lo que habían visto antes. Este especímen es tan raro que en un principio los investigadores se preguntaron si podía ser falso. La tomografía computarizada demostró que era verdadero y una sección transversal de la base del especímen mostró un patrón de trama cruzada en el hueso que es exclusivo de los anquilosaurios, revelando su identidad. Los anquilosaurios tenían púas blindadas que generalmente están incrustadas en su piel y no fusionadas con un hueso. En este especímen vemos una serie de púas adheridas a una costilla que deben haber sobresalido por encima de la piel cubierta por una capa de algo parecido a una queratina. No tiene precedentes y no se parece a nada en el reino animal. Los anquilosaurios fueron un grupo diverso de dinosaurios blindados relacionados con los estegosaurios más conocidos. Estuvieron presentes durante todo el periodo cretácico, pero hay pocos de ellos antes de entonces, lo que hace que este nuevo fósil no sea solamente el primero encontrado en África, sino también el primer ejemplo del grupo jamás descubierto. Este nuevo descubrimiento data del periodo jurásico medio, hace unos 168 millones de años. Ayudó a llenar un vacío importante en el conocimiento de la evolución de los dinosaurios y sugiere que los anquilosaurios tuvieron una distribución global. Este descubrimiento también cuestiona una hipótesis anterior de que los anquilosaurios habían superado los estegosaurios y los llevaron a su extinción. Este nuevo hallazgo significa que los dos grupos coexistieron durante más de 20 millones de años e implica que la extinción de los estegosaurios pudo haber ocurrido por algún otro motivo. Esta investigación fue publicada en la revista Nature Ecology and Evolution. Pero quería contarles que hay que olvidarse de la idea de que los dinosaurios herbívoros eran presas indefensas. Muchos podían plantar cara e incluso provocar heridas mortales a sus depredadores, gracias a distintas estrategias de protección que iban desde duras escamas hasta garras y pinchos. La tierra de la era mesozoica estaba poblada por terribles dinosaurios de gran tamaño, pero los herbívoros no eran únicamente presas indefensas. Desde cuernos hasta colas que podían partir huesos, muchos de ellos podían provocar heridas mortales. Repasemos algunas de estas armas letales de los lagartos terribles que demuestran que a veces el mejor ataque es una buena defensa. La defensa más obvia son cuernos, hasta que lucían los ceratópsidos, una familia que incluye a todos los dinosaurios con cuernos. Su miembro más famoso es el triceratops, pero se han identificado alrededor de 50 géneros diferentes con sus respectivas especies cada uno. Sus características comunes eran los cuernos de distinto tamaño y número sobre la nariz y los ojos y también un collar óseo que protegía el cuello y que a veces también estaba rematado con protuberancias o cuernos, como el temible estiracosaurus. A pesar de esta formidable defensa, los huesos encontrados tienen marcas que demuestran que eran cazados por grandes carnívoros como los tiranosaurios, pero sin dudas vendían cara a su piel. Ser un cabezadura a veces tiene sus ventajas. Los pachycefalosaurios fueron un infraorden de dinosaurios caracterizados por un hueso craneal de varios centímetros de grosor, a veces rematado con protuberancias. Aunque los estudios concluyen que los se usaban en combates contra los de su propia especie para establecer jerarquías y derechos de apareamiento, tal como hacen algunos animales actuales, como los carneros, en caso de necesidad también eran un arma disuasoria contra los depredadores. Difícilmente podrían haber procurado heridas graves, pero el probable comportamiento de rebaño de estos dinosaurios supondría para sus depredadores enfrentarse a un muro de escudos craneales. No solamente importa el arma, sino también saber usarla. Muchas especies de dinosaurios tenían la cola rematada por pinchos o huesos muy duros que podrían funcionar como un martillo de guerra. Entre los de cola de martillo tenemos a los anquilosaurios, que eran auténticos tanques vivientes, gracias a una espalda con protuberancias óseas o a los estegosauridos con placas dorsales y colas con pinches, que también tenían una gran armadura. Su potencial letal no estaba en las colas, sino en el impulso que les daban al balancearlas. El golpe podría atravesar la piel y fracturar los huesos de sus atacantes, o incluso, sin ser letal, herirlos gravemente. Un depredador rengo tendría los días contados, así que lanzarse por este tipo de animales era una decisión arriesgada. Llegados a cierto tamaño, incluso una cola sin pinchos ni huesos podría ser un arma formidable. Los saurópodos, conocidos como cuello largos, poseían algunas de las colas más potentes que jamás ha tenido cualquier animal. Estas funcionaban como un látigo que podía lanzar contra sus atacantes a una velocidad muy alta, fracturándoles los huesos con consecuencias fatales o provocando sonidos para intimidarlos. Incluso los que eran relativamente pequeños se encontraban entre los animales más grandes de su ecosistema y tenían muy pocos depredadores naturales. Los más grandes, como los titanosaurios, eran prácticamente intocables. Y solamente los depredadores más grandes, como los tiranosauridos y los abelisauridos, podrían aspirar a cazarlos como último recurso. Por si la cola no alcanzaba, algunos dinosaurios de cuello largo también tenían espinas que sobresalían de las vértebras cervicales. Se trata de los dicreosauridos, una familia de saurópodos cuyas especies eran de tamaño relativamente pequeño, similar al de un elefante africano o un poco más grandes. Para compensar esta supuesta debilidad respecto a sus mastodónticos parientes, podían blandir el cuello como un arma de forma similar a la cola de los dinosaurios acorazados. Sin embargo, también era peligroso para el animal porque sus espinas estaban conectadas a las vértebras cervicales, por lo que probablemente fuera un arma más disuasoria que efectiva. Aunque asociamos las garras con los dinosaurios carnívoros, unos pocos herbívoros también las tenían. Eran los tericinosauridos, literalmente los lagartos guadaña, que recibieron este nombre debido a las largas garras que lucían en sus patas delanteras. En la especie que le da el nombre a esta familia Tericinosaurus, estos apéndices podían llegar a medir medio metro, el récord en cualquier dinosaurio jamás encontrado. Aunque los científicos concluyen que eran demasiado frágiles para ser usadas de forma efectiva como arma, podrían haber tenido un efecto disuasorio notable en cualquier cazador de un tamaño similar. Un gran estratega dijo que someter al enemigo sin luchar es la suprema excelencia. Aunque los dinosaurios fueron presentados históricamente como criaturas poco inteligentes, los estudios recientes apuntan a que eran capaces de elaborar estrategias complejas de caza y de fuga. Una de las más habituales entre los herbívoros fue la de atraer a sus depredadores hacia el agua o zonas con fango y tal vez hacerles perder el equilibrio. Los grandes depredadores eran bípedos, a menudo tenían unos brazos raquíticos en comparación con su peso, por lo que al hundirse en el agua o en el fango esto era una muerte segura. Las múltiples ocasiones en que sus fósiles son extraídos de depósitos sedimentarios indicando que murieron sepultados podrían ser una confirmación de esta estrategia. Bueno amigos, si les gustó la información que les traje hoy, los espero nuevamente otro día. Un abrazo muy grande para todos ustedes.